se posterga el roland garros hasta septiembre el roland garros segundo gran slam del año ha cambiado su fecha inicial debido a la pandemia mundial coronavirus el roland garros 2020 ahora será del 20 de septiembre al 4 de octubre así lo anunció la federación de tenis de francia aunque nadie pueda predecir cuál será la situación actual el 18 de mayo lo que vivimos ahora nos ha impedido continuar con nuestros preparativos y como resultado no podemos celebrar el torneo en la fecha planificadas originalmente mencionó el sitio oficial del campeonato prevenir antes que lamentar por su parte bernard giudicelli presidente de la federación francesa de tenis señaló que hemos tomado una decisión valiente en esta situación sin precedentes que ha evolucionado mucho desde la semana pasada estamos actuando de manera responsable y debemos trabajar juntos en la lucha para garantizar la salud y seguridad de todos recordamos que las construcciones que se están realizando en el complejo fueron paralizadas debido al coronavirus los fanáticos del tenis deberán esperar por ver el nuevo techo retráctil del gol philip chatre el cual ya estaba listo para ser estrenado en los partidos la obra era necesaria sobre todo por las condiciones climáticas que posee el país europeo cuando se desarrolla el campeonato roland garros era el único torneo grande sin techo en la cancha principal